Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un súper pequeño unboxing, ¿vale? De estas tres monedas españolas que sí he comprado recientemente y que me han llegado pues por carta ordinaria Como podéis observar son dos monedas de 50 pesetas, conmemorativas las dos Una conmemora, bueno, tanto la ciudad de Barcelona como las Olimpiadas del 92 que sería esta de aquí Y después tenemos esta moneda de aquí que está dedicada a Felipe V Este sería su escudo de armas La representación de Felipe V estaría por la otra cara que la vamos a ver ahora Y esta moneda de 25 pesetas es de, bueno, conmemora la Expo de Sevilla del 92 ¿Y qué os quería comentar yo de estas tres monedas? Porque yo las compré, hombre, la de Barcelona ya la tenía La de la Expo de Sevilla también, de hecho ya apareció en el canal con anterioridad ¿Qué nos queda? ¿Nos queda solo la de 50 pesetas de Felipe? Pues efectivamente, la moneda que no tenía de estas tres era la de Felipe Faltaba en mi colección, las otras dos venían en el pack, digamos Y, oye, era un pack barato, no me importa tener dos monedas más para intercambiar Aunque sean españolas Y, bueno, pues para intercambiar monedas españolas es más difícil, ¿no? Como lo intercambies con gente de fuera, lo llevas complicado Y, pero bueno, que para el caso yo creo que fue una compra muy interesante Por lo menos para la colección y para la colección de intercambios, digamos Y, bueno, en principio no os quería comentar mucho más de estas monedas La verdad es que os pude haber mirado las cantidades de acuñación Que seguro que son bastante altas Pero no me acordé Y ahora mismo, la verdad, no tengo nada para mirar las cantidades Entonces, si me lo disculpáis, acabamos el vídeo por aquí Así que, nada, espero que os guste este nuevo vídeo Y nos vemos en el siguiente